en este canal encontrarás contenido de review, noticias e información tecnológica, unboxing, EPRP, liberación y ayuda para tu android si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete activa la campanita y regálame un buen like hola amigos de canal por aquí con un nuevo tutorial en este caso tengo un Y9 2019 vamos a quitar la cuenta para demostrarle que si tiene cuenta vamos a darle iniciar aquí lo voy a remitir y automáticamente ella me crea una red wifi y aquí lo voy a habilitar y ahí está dice obteniendo ip vamos a dar siguiente y vamos a ver de que nos quedará pidiendo ya sea el pin anterior aquí en este caso o usar mi cuenta en este caso de usar mi cuenta pero no la recuerdo o no sé cuál es vamos a quitárselo vamos a hacer dos métodos voy a intentar hacer este primer método con una seguridad un poquito más viejita y un segundo método que le dejaré en la descripción por si esto no le funciona vayan al otro les quiero invitar a los que les sirve el método me regalen un like suscriban y activa la campanita ya que viendo mis vídeos me ayuda un montón y un saludo grandioso a todos aquellos fieles suscriptores les recuerdo que este tipo de tutoriales a veces está ahí funcionando a veces se queda ahí en algún bug pero este tutorial lo hago con una seguridad menos si a ustedes no lo funciona con una seguridad más avanzada en el link de la descripción se los dejo vamos a con dos dedos aquí a iniciar todo el bug los ponemos sobre la pantalla esperamos a que cambie la pantalla para que inicie todo el bug ahí pueden ver que ha iniciado todo el bug vamos a hacer una l aquí rapidito cuando hacemos una l podemos ver de que nos sale un menú el verdecito significa que está seleccionado con dos veces entramos hacemos una l aquí rápido y al hacer la l vamos aquí seleccionamos ahí y con dos veces entramos con una vez seleccionamos y con dos veces entramos bien entramos ahí y como pueden ver tiene una versión de todo el bug de 6.0 esto quiere decir que nos va a dejar entrar por este método con dos dedos vamos a deslizar y vamos a ir hasta la opción donde dice es claro es por el bike 8 que significa es progresión táctil vamos a desactivarla con una vez la seleccionamos y con dos veces entramos le damos ok y ya nos podemos deslizar con un solo dedo listo con esto vamos a la opción que dice help and feedback les recuerdo que para que les salga de este tipo de títulos tienen que estar anclado a una red wifi vamos al primero aquí les tiene que salir un vídeo aquí está si este vídeo no les sale pueden escribir la palabra por aquí morse le damos buscar y saldrán nuestros títulos aquí pueden buscar otro en cualquiera de estos otros títulos pueden buscarlo en este caso a mí me salen el primero vamos a darle play esperamos unos cuantos segunditos le damos a la flechita aquí que sale la opción de compartir vamos a los tres puntitos aquí y ya nos lleva hasta esta plataforma aquí le damos ahora no y vamos a darle aquí donde dice share o compartir cuando le damos ahí compartir vamos a ir aquí donde dice gmail podemos nada más sostenerlo y entrar cuando estemos aquí vamos a darle siguiente hecho y aquí añadiremos un correo aquí vamos a darle donde dice a lo que tiene que ser a fuerza hotmail porque si no es hotmail no se los agarrará y en este caso escribiré el mío bien amigos cuando ya hayan colocado su correo y su contraseña aquí le vamos a dar siguiente le damos en in aquí le damos next aquí le damos next y ahí está adherida a la cuenta vamos a ir a la cuenta aquí le vamos a dar ir a gmail o 66 mi gmail listo aquí le vamos a dar a los tres puntitos y vamos a darle donde dice setting ahí listo otra vez a los tres puntitos y vamos a ir a administrador de cuentas porque el que dice manager algo listo cuando estamos aquí vamos a ir a los tres puntitos administrador de cuentas o manager y vamos a ir al sistema vamos a ir aquí donde dice reset y vamos a darle al primero al que dice reset al 7 aquí lo volvemos a dar y listo nada más aquí esperamos unos cuantos segunditos listo cuando ya haya terminado le damos para atrás para atrás para atrás otra vez hasta quedar en este menú aquí podemos ir a display y por decirles algo podemos ir aquí donde dice home screen style y podemos cambiar aquí a esta opción de abajo y ven ya estamos en el menú del dispositivo listo sin tanta complicación sin tanto tanta vuelta y ahora que vamos a hacer podemos ir a los ajustes vamos a sistema y vamos a la opción acerca del sistema o el que dice abajo font y aquí vamos a las opciones para habilitar desarrolladores que vamos a hacer vamos donde dice buen nombre aquí buen nombre perdón y le damos cinco veces hasta que en la parte de abajo diga que ya somos unos desarrolladores listo cuando esto está habilitado para atrás y le vamos a donde dice opciones de desarrolladores a esta opción hasta esta que dice option entramos y aquí podemos habilitar el o m y podemos habilitar la depuración usb que es lo que necesitamos para que el dispositivo ya no nos pida ningún tipo de cuenta aquí está la depuración usb listo ahora vamos a reiniciar para ver si el dispositivo nos queda ya sea brickeado o en alguna otra forma ahí lo apague lo voy a volver a encender en nuestro caso ustedes lo pueden reiniciar y vamos a esperar listo amigos aquí el dispositivo ha iniciado deslizamos y ven ya no nos pide ningún tipo de cuenta para estar totalmente seguros de que ya no nos pide cuenta si ustedes gustan y quieren pueden irse a sistema y hoy si pueden totalmente restaurar le vamos a reset y le dan factor y reset y ahí se borrará la cuenta que hemos colocado sólo le damos reset font y ya estará totalmente listo les invito a los que son nuevos que me regalen un like y suscriban y activan la campanita ya que viendo mis vídeos me ayudan un montonazo nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima ah y y y ¡Gracias!